Hace cinco meses, en una computadora cuántica, Yamal creaba unas ratitas holográficas. La operación fue un éxito. Estas ratitas se crearon para hackear los bancos y lugares con información y dinero. Las ratitas holográficas son tan eficientes que podrían hackear la bolsa de valores muy fácilmente. Pero hace unos días, las ratitas escaparon del castillo del amo Yamal. Hola amigos, me llamo. Estoy buscando a las ratitas holográficas. Entonces se me tendrían esas malditas ratitas. ¿Dónde estarán esas malgraciadas? Las estoy buscando por los bancos borrados. Estarán por aquí, por allá, por aquí abajito. No las encuentro. Creo que voy a tener que usar un método más eficaz por la posada con todas las contactas holográficas. Y ese método consiste en que voy a tener que viajar en el tiempo para poder encontrar a las ratitas holográficas. Así que ahora mismo, a continuación, voy a intentar abrir un hoyo de gusano para poder ir hacia allá. Y aquí va el hoyo. Me hackeo por el tiempo. Ya estoy en el espacio. Por aquí deben ser las malditas ratitas. ¿Dónde están ratitas? Venga ratitas por favor. No se apayan. Malditas ratas, no escapen de mí. Nooo, porque no me hacen caso, yo que las iba a usar para hackear el casino y también para robarme todos los archivos de la bolsa de palabras.